Aumenta la preocupación en el Liceo Vélez por la falta de seguridad. Los profesores manifiestan estar angustiados porque algunos de ellos han recibido amenazas. Desde hace varios meses los estudiantes del Liceo Vélez están viendo cómo cada día llegan personas ajenas a la institución, al parecer a ofrecer sustancias alucinógenas a los estudiantes. Aunque esta problemática es conocida por todas las autoridades y por los mismos profesores, los que en algunas ocasiones han sido amenazados. En estos momentos existe un proyecto el cual consiste en encerrar el colegio y así evitar esto, pero mientras esta estructura se construye la problemática se ha agudizado, ya que cada día son más los que llegan. Como se ve en este video donde tres jóvenes están al parecer intentando ofrecer estas sustancias, el rector de la institución Aristides Villalobos aseguró que este es el pan de cada día. El rector de la institución Aristides Villalobos aseguró que el rector de la institución Aristides Villalobos aseguró que el rector de la institución es un rector de la institución, el 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 rector de la institución y el rector de la institución. Además de esto se refirió a este proyecto que buscaba acabar con este problema, el cual iniciará la próxima semana. Sin embargo, según el rector, lo que ha hecho que se agudice este fenómeno es que el rector de la institución y el rector de la institución. Es porque los policías bachilleres que se ubicaban en este lugar ya no están debido a que ya cumplieron sus labores y están a la espera que sean asignados los nuevos bachilleres.